Arriba del barco, y mientras charlábamos entre todos, vi una pequeña playa que no tenía nombre y decidí bautizarla con mi nombre. La verdad es que el agua se veía tan clara y era tan cálida que cualquier excusa tonta me servía para tirarme de nuevo a este mar de película. Playa Dus Toro es lo que vemos ahí, miren lo que es lo chiquita y lo virgen que es. Yo, si me agarró una idea, dije, Juancito me va a dejar, nuestro productor, le digo, Juan, puedo hacer eso, puedo nadar hasta ahí, la voy a bautizar a la Playa Fedeval, así. Bien argentino, porteño, llevando la bandera a todos lados. Lo voy a dejar todo, ¿eh? ¿Sí cómo no voy a bancar? ¿Vamos? Encima me torea la producción, ¿me entendés? ¿Cómo no voy a bancar? ¿Qué? Chicos, esto es a ponerle el pecho, un tipo que deja todo para el programa. Bien, bien, bien. La Playa Fedeval, para el resto del mundo. Lo di todo. Implementé muchos estilos de nado y en menos de un minuto llegué a mi futura playa. Parece una pileta, pero es así, todo tan natural. Llegué. Miren lo que es esto. Sentir la libertad de estar en una playa virgen solo para vos. No hay nadie, no hay un turista, no hay una persona. Solo mar, arena y algunos bichitos. Mirá, vení. Esa es como la cueva de la Inda Fedeval. Bienvenidos, sean visitantes. ¿Qué le pasaba? Sentía a Jack Sparrow. Ahora sí, a disfrutar de este merecido descanso. Por favor, miren dónde estoy. No lo puedo creer. Bueno, la tengo venido, ahora hay que volver, ¿no? Ahora hay que volver, porque esta parte no te la muestran en video. Es la vuelta ahora. Sacar el pecho y el aire. Ahora hay que volver, no gritan desde allá. Vení nadando vos, gordo. El productor. Baja la panza, gordo. Nos vamos, nos vamos. Vení. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!